¡Buen día gente bella del mundo del crochet! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama Claudia Barreiro Crochet. Hoy voy a trabajar con el set de Melo, el set de crochet de la marca Nick Pro. Son estas agujitas de crochet que vienen así, espectaculares, son hermosas. Me encanta pasar la mano y que suenen así, con los dedos, con las uñas y todo. Me viene el gancho de color cobre. ¡Divinas! ¡Divinas! La verdad, deslizan que es una maravilla. Ya te las he recomendado, realmente las estoy usando a full. ¿Y qué te voy a enseñar a hacer? En este caso estoy haciendo un chaleco para mi sobre, chiquitina. Es un chalequito chiquito. Vamos a partir de un granny. Es este granny. Lo estoy tejiendo con fibra acrílica 2 barra 7, es finito, y con aguja de crochet de 4 milímetros y medio. ¿Sí? Si lo querés un poquito más chico, yo voy a tener una prenda de 27 centímetros de alto, ¿sí? Medida final casi, por 21 de ancho. ¿Sí? Es para más o menos 5 o 6 meses. Vos vas a buscar, porque si no me van a decir, Claudia, no tengo los talles, qué talles, cuántos puntos para un talle de 6 meses, un talle de un año. Vos buscas en Google una tabla de medidas de bebé, y ahí te va a decir el ancho y el largo de la prenda. Y le podés dar un poquito más de larguito para que tenga bien agarradita la cintura y no le entre el chiflete de abajo. En Google ahí está todo, mi siela. Yo te voy a mostrar con mi hilado, mi agujita. El granny es algo muy especial. Si vos necesitas más centímetros, le podés seguir agregando estas vueltas de vareta. Le podés agregar una, dos, tres vueltas más, las que quieras. Si lo querés hacer para adulto, bueno, fíjate cómo te queda. O cambias el grosor del hilado, cambias el grosor de la aguja, por eso hay que hacer muestras. Cambias el grosor de la aguja o ambos, ¿sí? Por ahí yo cambio solamente el grosor de la aguja y lo tejo con una aguja de 5 milímetros, me va a quedar más grandecito. Si lo tejo con una aguja de 4 milímetros, me va a quedar más chiquito. Y si no, podés optar por un hilado 4 barra 7. Y si no, también podés optar por hacer el torso de este chaleco. Si lo querés para adulto, haces 4 grannys, así como lo ves, haces 4 y después sí, le haces el marco en varetas con estas vueltitas acá que es corta, donde vamos a trabajar las cizas, ¿sí? Esto es como para que te des una idea de qué fácil lo podemos adaptar a otras tallas. Simplemente hay que usar un poquito la imaginación y vos misma con las tablas de medidas que podés encontrar por todos lados, yo no te puedo decir qué medida tenés que hacerlo porque, o sea, por ahí las medidas sí te lo puedo decir, pero yo no soy experta en ropa para niños. La verdad que me dedico más que nada a hacer ropa para adultos y lo hago con las medidas de las personas a las que se las voy a dar. Este va a ser para mi sobrina, entonces por eso lo voy a hacer con esta medida. Bueno, pero ya no me enredo más y vamos a empezar con este granny, ¿sí? Vamos a trabajar con, como te dije, con aguja de 4 y medio y fibra acrílica 2 barra 7. Voy a acercar un poquitito la imagen. No vamos a trabajar con anillo mágico porque por lo general los anillos mágicos se terminan desatando, por más que uno los remate súper bien, pero se terminan desatando y la verdad que te da mucha pena que se te desarme una prenda. Entonces vamos a hacer una letra en el dedo, traigo la hebra y ajusto. Y voy a hacer un punto cadena. Este punto cadena lo voy a dejar medio flojito, así como lo ves, porque, ¿ves? Un poquititito más, ahí. Medio flojito para que nos sirva de anillo mágico. Y ahora te muestro cómo vamos a hacer. Vamos a hacer 8 pétalos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con la del inicio tenemos 7 cadenitas. Voy a pinchar en la primer cadenita que hice. Traigo la hebra y deslizo. Hago nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente voy a la primera cadenita y hago punto deslizado. Así voy a hacer 2 y voy a hacer hasta 7 pétalos, porque el octavo va a cambiar. Acá ya tengo 7 pétalos, ¿no? Te dije que el octavo iba a cambiar. Si vos querés cambiar de color, pues yo lo hice todo en un solo color porque a mí me gusta mucho así. Si vos querés cambiar de color, lo podés hacer el octavo de la misma manera y cortas. Dejas una hebrita larga que después le escondemos y cortas. Y si no, haces esto. 1, 2, 3 cadenitas de altura nada más, lazada y en el anillo mágico hago una vareta, media flojita para que nos quede parejo. Y ahora voy a hacer para la siguiente vuelta, así ya terminamos este último pétalo, ¿no? Ahí, flojita pero tampoco tanto. Voy a hacer cadenita y hago un punto bajo metiéndome por dentro de ese petalito y hago un punto bajo. 3 cadenas de separación, salto al siguiente pétalo y hago un punto bajo. 3 cadenas de separación y así voy haciendo un punto bajo en cada pétalo hasta encontrarme con el punto bajo del inicio. Llegué al punto bajo del inicio y voy a cerrar con puntito deslizado. Esta puntita que tiene la aguja es espectacular porque te ayuda a pinchar mucho más fácil. Cierro con punto deslizado. Me voy a mover con punto deslizado hasta la cadenita de separación, ¿sí? Voy a levantar 2 puntos cadena que van a contar como una vareta por la mitad, ¿sí? Lazada y voy a hacer 5 puntos vareta por la mitad. Tomo hebra, me meto por dentro de las cadenitas, traigo, lazo, saco 2 y dejo en reserva, ¿sí? Acá tengo el cuarto punto alto por la mitad, contamos las 2 cadenitas del inicio y el quinto. Ya tenemos los 5, cerramos y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, lazada y hago nuevamente una piña de 5 varetas por la mitad que cierran todas juntas. 2, 3, 4 y ahí está y 5. Ahora cierro todo y para saltar al otro espacio de cadenas vamos a hacer 2 cadenitas, 1, 2 y saltamos y repetimos. 2 piñas de 5 puntos vareta separadas por 4 cadenitas y entre grupito y grupito, ¿sí? Para pasar de un pétalo a otro vamos a hacer 2 cadenas de separación, como te mostré recién. Así hasta volver al principio y cerrar con punto deslizado. Yo ahora vuelvo al principio, te muestro cómo cerramos acá. Terminando la vueltita hago 1, 2 puntos cadena de separación y voy a cerrar acá con punto deslizado, perdón, acá vamos a cerrar, qué más fácil, con puntito deslizado y terminamos la vuelta, ¿sí? Me voy a desplazar hasta la cadena número 3 de las cadenitas de separación entre piña y piña, ¿sí? Entre uno y otro, me voy a desplazar hasta la tercera cadenita, ¿por qué? Porque te voy a mostrar lo que vamos a hacer. Es muy fácil esta parte, hacemos 3 puntitos deslizados para pasar, para pasar la mitad. Y vamos a levantar 1, 2, 3 cadenitas, lazada y hago 3 puntos vareta. 1, 2, 3. Este grupito lo estoy haciendo por la mitad, después cuando demos toda la vuelta vamos a completar la otra mitad que va de este lado, ¿sí? Ahora fíjate, entre separación y separación voy a tomar lazada, voy a ir al pétalo que hicimos en la vuelta número 1, voy, me meto así por delante y salgo del otro lado, tomo la hebra, traigo y estiro un poco, la hago media estirada, ¿sí? Media flojita, lazo saco 2, lazo saco 2, estoy haciendo una vareta, pero que nos quede estirada, acá la ves, que nos quede estiradita. Y ahora vamos a hacer lo que va a pasar en cada grupito de cadenas entre piña y piña. Esto lo vamos a repetir todas las veces. Vamos a hacer 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenitas, voy a la cadenita base y hago un punto deslizado. Levanto nuevamente 3 cadenas, 1, 2, 3 lazada y hago 3 varetas. 1, 2, 3. Y ahora sí, voy a hacer la varetita larga, esta vareta larga que está hasta el fondo, hasta la vuelta número 1. Entonces tomo lazada, me voy por delante, salgo del otro lado, traigo la hebra y estiro un poquito, lazo saco 2, estiro otro poquito, lazo saco 2. Y ahora sí, vamos a volver a repetir esta especie de pétalo, en el próximo espacio de cadena. Acá hacemos la vareta súper larga y acá repetimos hasta dar toda la vuelta y encontrarnos con este grupito incompleto, que bueno, tenemos que completar haciendo las 3 varetas y las 3 cadenitas. Yo ahora, cuando termine de dar toda la vuelta, te muestro cómo hacemos. Ya estoy nuevamente en el inicio de la vuelta, hice la varetita larga, procura hacerla bien floja para que no se nos frunza el tejido. Lazada, voy a completar el primer grupito de 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Si vos lo vas a cambiar el color nuevamente, podés hacer las 3 cadenitas y hacer el punto deslizado en la base, ¿sí? Como veníamos haciendo. Si no vas a cambiar el color y vas a seguir con el mismo, vamos a hacer un cambio acá, vamos a hacer una cuarta vareta. ¿Para qué? Para poder posicionarnos nuevamente arriba y salir de ahí con la próxima vuelta. Ya hicimos la primer parte, ¿sí? El primer graniz, la primer parte del graniz, que es esta flor. Ahí voy a desarmar porque cometí un error, por eso estoy nuevamente acá. Hice la florcita y ahora voy a seguir transformar esta flor, este círculo, en un cuadrado. Para esto vamos a levantar 2 cadenitas de altura que no cuentan como punto. Lazada y en la cabecita de la vareta base, porque yo terminé con vareta, recordamos eso, ¿no? En la cabecita de la vareta hago un punto media vareta. Yo estoy acá, para que nos demos una idea de dónde estoy, estoy acá, ¿sí? Voy a saltar, hacer 2 puntos al aire, 2 cadenitas y salto hasta la próxima parte del pétalo, vamos a decirle pétalo, ¿no? Hasta la puntita del pétalo de aquí, salto y hago un punto vareta. Esta es la tercera cadenita de altura, hacemos un punto vareta. Una cadenita de separación, lazada, yo estoy acá, vamos a saltar acá, vamos a saltar a la cabecita de esta vareta súper larguita, ahí, y vamos a hacer 3 lazadas, ¿sí? Vamos a hacer una vareta triple, perdón, vamos a hacer 4 en realidad, 2 y 2. Pincho, traigo la hebra, lazo, saco 2, lo voy leyendo lo que tengo al lado, mi tejido, lazo, saco 2, lazo, saco 2 y lazo y saco 2, esto es una vareta triple, 2, 3, pincho, traigo la hebra, todas en el mismo punto base, ¿no? Lazo, saco 2, lazo, saco 2, lazo, saco 2, 4 cadenitas de separación, estoy haciendo 2 varetas triples de un lado y hago 2 varetas triples. En el mismo punto base, espero que van a formar el ángulo de mi granny, ¿sí? Una y acá va la tercera. Perdón, la cuarta. Ahora voy a hacer el camino inverso, una cadena de separación, lazada, voy a saltar al primer piquito y hago un punto vareta, 2 cadenas de separación, lazada, en el siguiente piquito ahí, hago una media vareta. Y vamos girando, yo voy girando mi tejido, una cadenita de separación, lazada doble, y acá vamos a hacer 2 varetas dobles, una, lazada doble y hacemos la segunda pincho, traigo la hebra, lazo, saco 2, lazo, saco 2 y lazo y saco 2. Una cadenita, ¿sí? Como verás, esto se repite. Esto sería la mitad de un lado, entonces tenemos las 2 varetas dobles, ¿sí? Aquí sería la mitad de un lado del granny y el ángulo, los ángulos se repiten en todos los ángulos, es muy sencillo. Entonces, de acá voy a hacer lo mismo que venía acá, pero al revés, una cadena de separación, hacemos media vareta, en el siguiente piquito, dos cadenas de separación, lazada, en la tercera cadenita de altura voy a hacer, perdón, acá, una vareta, ¿sí? Acá yo ya tengo que levantar un poquitito porque me voy a hacer las varetas triples de la esquina, una cadenita de separación, triple lazada para hacer las varetas triples que van en el ángulo, ¿sí? Ahí está. La vareta triple son 4 movimientos. Estoy tejiendo, si ustedes saben el ovillo que tengo, que espero que me alcance, 35 gramos tiene mi ovillo de acrílico 2 barra 7. Vamos a ver si me alcanza para hacer un chalequito. 4 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, 3 cadenitas, perdón, 3 lazadas en la aguja y hago una vareta triple. Y ahora te cuento cómo la seguimos para que en el vídeo no se haga tan largo y lo puedas terminar tranquilamente, ¿sí? Acá ya tengo un lado completito, lo vamos a estirar un poco así lo puedes entender. Yo estoy acá, ¿sí? Que sería lo mismo que esto. Entonces hago una cadena de separación, una vareta en este piquito, dos cadenas de separación, en el próximo piquito, una media vareta. Una cadena de separación y entre pétalo y pétalo, si entre estos forman los pétalos, entre pétalo y pétalo, ahí van dos varetas dobles. Y luego repito, una cadena de separación, media vareta, dos cadenas, una vareta, una cadena, el ángulo, ¿sí? Repetilo, ponele pausa, vuelve a repetir hasta que des toda la vuelta y nos encontramos ahí. Terminamos de dar toda la vuelta y cerramos con punto deslizado en el primer punto que hicimos, ¿sí? La primera media vareta. Ahora voy a levantar una cadenita de altura que no cuenta como punto y vamos a hacer un punto bajo en cada punto base y en las esquinitas sobre las cadenitas, vamos a hacer, ¿sí? Sobre estas cadenitas de la esquina, acá donde hay punto vareta hago punto, o sea, hago donde hay un punto, hay un punto y hago un punto bajo y donde hay dos puntos cadenas hago dos puntos cadenas, o sea, voy haciendo tal cual lo que está abajo, un punto en cada punto base, un punto bajo en cada punto base. Como que me enredé pero ya me entienden, ustedes ya me conocen, a veces me enredo, en la esquinita tengo cuatro cadenas, lo que voy a hacer va a ser dos puntos bajos, dos cadenitas de separación y ahora sí dos puntos bajos, así voy a dar toda la vuelta sin saltearme ningún puntito, ¿sí? Y voy a cerrar acá donde está el primer punto bajo con punto deslizado. Terminé de dar la vuelta y voy a cerrar mi primer vueltita, ¿sí? La vueltita, perdón, la vueltita de la parte cuadradita, la de vuelta de puntos bajos, ahora sí, con un puntito deslizado. Ahí estamos, ya se está a perfectamente cuadradito, o lo podés bloquear, vamos a hacer una vuelta más, que ahora es la de vareta, vos lo vas a poder bloquear si querés, ¿sí? Yo preferiría, como estamos haciendo esta forma, que lo bloquees ya con formita de chaleco. Total, terminamos una vuelta más y bloquealo con formita de chaleco y si no, si es para hacer una prenda grande, bloquealo, bloquea el granny solito, así, sin cortar la hebra, lo bloqueas. Y después, si no sabes lo que es bloquear, te voy a dejar un videito por ahí arriba o en la cajita de descripción. Después de que lo tenés bloqueado, para que quede bien cuadradito, vamos a empezar a darle la forma. Lo podés bloquear ahora, así, sin cortar la hebra, o lo podés bloquear cuando tengas la prenda terminada, o por lo menos frente y espalda. Voy a levantar acá una falsa vareta, así, haciendo como si fuese un punto bajo, pincho sobre este punto que acabo de hacer, traigo la hebra y hago otro punto bajo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, pero con varetas. Voy a hacer un punto vareta en cada punto base y en la esquinita donde están las cadenitas, hago dos varetas, dos cadenas, dos varetas, así de simple como es la vuelta, hasta terminar con punto deslizado. Una vez que terminamos el costado, a mí la medida que me queda acá, ¿sí? Me alcanza, me es suficiente esta medida para hacer lo que sería la parte de abajo de la sisa. Esto es la sisa con unos centímetros que le voy a agregar yo de hombro, ¿sí? De adelante para adelante y para atrás. Y esta medida me es suficiente para hacer lo que sería la parte del bajo de la axila, ¿no es cierto? Esta parte que vemos acá. Entonces, voy a cerrar con vuelta, con puntito deslizado en el primer punto. Acá me quedan 12 puntos y vamos a contar cuántos nos quedan acá. Del lado que nos queden más puntos, vamos a seguir tejiendo. O sea, giramos y hacemos una falsa vareta. En este caso, me gusta mucho más que hacerlo con cadenitas. Y yo cuento. Uno que ya lo hice, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. A mí me quedan 16 puntitos, que son lo que voy a hacer. Y en la esquina, obviamente, hago dos aumentos, o sea, dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Porque estoy siguiendo la trama del granny, ¿sí? Se sigue la misma trama del granny y en las esquinas seguimos como correspondía a la secuencia, ¿no? Acá ya llegué a la esquina, ¿sí? Tejí los puntitos que corresponden a los que tienen los puntos base y hago dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Si todavía no te suscribiste a mi canal, te invito a que lo hagas apretando el botoncito rojo que dice suscribirse y la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas de nada, ¿sí? Y también te invito a que me regales un like, un comentario y lo compartas en tus redes sociales, que a mí me ayuda un montón. Vamos a ver si llegamos este año a hacer 100.000 por acá, ¿sí? Es mucho trabajo de ambas partes, tuya y mía. Y bueno, ¿por qué no? ¿Sí? 100.000, pero me gustaría que estemos todos para festejar, ¿no? Vamos a seguir haciendo así hasta llegar del otro lado, el lado que está enfrentado, ¿sí? Acá. Así terminamos de completar la otra pieza, que sería frente o espalda, es indistinto. Ya terminé las dos piezas, ¿sí? Tengo frente y espalda, pero voy a aprovechar, ya que tengo la aguja, el hilado ahí, es, lo podemos unir con aguja lanera, cosiendo normalmente, o con aguja de crochet, que en este caso cambié por una más finita, tejiendo los, y yo te voy a mostrar cómo los tejo. Tengo un video de cómo tejerlo, pero te voy a mostrar igual en este video. Mira, tengo mi lado ahí, donde estoy, tomo la hebra de afuera, y en el otro también, voy a tomar la hebra de afuera, en el otro lado, ¿sí? Espero que se vea bien, porque yo no estaría viendo por la cámara. Paso la lana por arriba de mi aguja, deslizo, deslizo y deslizo la anillita que tengo en la aguja y ajusto. Ahora sí, voy de vuelta. Tomo la anillita de afuera, ahora es mucho más fácil, voy a la otra pieza, también la hebrita de afuera, a ver, ya la sostengo con el dedo, voy ahí. La hebrita de afuera, paso por arriba de la aguja, mi hilado que va al ovillo, y deslizo todas las partes. Que no me quede tirante, respetemos la altura, más o menos, de los puntos, que no nos quede tirante, porque esto se va a encoger, si no. Pero es una forma súper linda, queda chata, pero queda con una cadenita. Queda chata la unión, quiero decir, pero queda con una cadenita muy linda, que ahora la vas a ver. Ahí está. Los primeros dos puntos son los más complicados, pero te invito a que lo pruebes y que te animes. Yo lo estoy haciendo con este color, porque ya que estamos, yo se lo quiero regalar lo antes que pueda, mi sobrina, así que, ya que estamos, lo estoy terminando. Pero te voy a dejar en la i desplegable el videíto para que lo puedas hacer, lo puedas ver con distintos colores de hilado, ¿eh? Vamos a hacer así, sacamos uno, sacamos otro y sacamos el último. No quieras hacer todo junto como quería hacer yo, terminamos estirando todo y se puede estropear. ¿Sí? La última vez que lo muestro. Hilado y ahora sí, saco uno, saco el otro y saco el otro. Y queda súper. ¿Ves lo que te digo yo que queda con una cadenita chata? ¡Qué hermoso! Contame qué te pareció esta terminación. Ya de paso estoy uniendo los bajos, ¿sí? Los bajos y después hacemos los sombritos. Ya que estamos, vamos uniendo, ahorrando un paso. Después hacemos los sombritos con la bajada del escote delantero y del trasero, que los vamos a hacer distintos y nos quedan los elastiquitos y nada más. Cuando llegamos a las cadenitas hacemos lo mismo, ¿eh? Hacemos en una sola cadenita porque es una sola la que corresponde a ese lado. Tomo ahí, pincho también el otro lado de la otra anillita, lazada, voy a agarrar mi pieza y voy a sacar. Saco uno, saco dos y saco tres. Y ahora sí, puedo cortar mi hebrita. Este set de NYXPRO trae absolutamente todo. Trae la cinta métrica que está por acá, divina, y trae la tijerita plegable que es un amor, en los mismos tonos de metal que las agujitas, un poquito más dorado, digamos. Pero bueno, todo hermoso, como verás. Ahora vamos a unir el otro costado. Mirá cómo quedó la unión, quedó preciosa, quedó perfecta. Voy a unir el otro costado y ya retomamos haciendo los hombros. Ya tengo terminada frente y espalda, ya los unimos. Ya la uní con esta técnica que queda hermosa. O lo podés hacer con aguja lanera tranquilamente. Y ahora vamos a hacer las bajadas de hombro y calcular, hacerle una cinturita, ¿no? Entonces, yo te dije que mi ancho tenía que ser de 21. Estamos ahí nomás, muy bien. De 21,5, así que está perfecto. Y le tengo que dar de altura, o sea, de largo, 27. ¿Sí? Bueno, acá está el 27, yo tengo 20. Me faltan 7 centímetros. ¿Qué voy a hacer yo? Darle 5 al escote, 5 al hombrito, y 2 más de cintura. Así esto queda bien en la pancita. Así que vamos a empezar por los hombros. Frente y espalda. A la espalda le voy a dar un poquito menos de escote, para que no quede tan desbocado. Y a los hombritos le voy a dar un poquito más. Estoy haciendo un nudito deslizado y lo pongo en mi aguja. No voy a hacer mucha cantidad de puntos, vamos a empezar justo desde la cadena. O sea que haremos 5 o 6 puntos. Bueno, vamos a hacer así. Lazada sobre la aguja, con el nudito deslizado ya puesto, y hacemos una vareta de pie. Una. Después hago 2 puntos. O sea, voy a hacer... Vamos a medir más o menos, a ojo, pero tampoco tanto. Esto tenía tantos como... 19 centímetros, más o menos. Más o menos. Y yo voy a hacer 4 centímetros a cada lado. Para tener 4, 4 y medio a cada lado. Entonces vamos a tejer la cantidad de varetitas que necesitemos para cubrir esa medida. No sé, serán 4, 5, 6. Si haces con un hilo más grueso, o con un hilado más grueso, van a hacer menos. Vamos a ver ahí cuántos centímetros tengo. Esto es parte de lo que es diseñar 4 y medio. Y tengo 2, 4, 6, 7. Vamos a hacer un punto más. ¿Sí? Porque por acá va a pasar la cabecita de la criatura. Ahora sí, porque el escotecito va a ser grande. Así que vamos a hacerle uno más. Y ahora lo que voy a hacer, va a ser dar vuelta, falsa vareta, y hacer un par de vueltas hasta que yo llegue a tener los 5 centímetros que te dije que necesitábamos en los hombros. ¿Sí? 1, 2. Ahora vamos a medir los centímetros que tenemos acá. Lo voy a apoyar. Y hasta acá tengo casi 3 centímetros. ¿Sí? Casi 3 centímetros. Así que voy a hacer una o dos vueltas más. Termino esta vuelta y hago una más y te muestro a ver si me alcanzo. Ahora sí, ya hice dos vueltas más. No hice una porque no me alcanzaba. ¿Sí? Y ahora ya tengo 5 centímetros. Voy a cortar el hilo, el hilado. Así. Tomo la hebrita y lo zafo. Y hago lo mismo del otro lado. Pero no lo voy a empezar desde la esquina para allá. Voy a contar cuántos puntos hice. Hice 2, 4, 6, 8. Uno va sobre la cadenita. Entonces vamos 2, 4, 6, 7. Y vamos a hacerlo a partir de acá. Para que me queden las varetas siempre del... O sea, la primer fila de varetas del revés. Que me queden iguales los puntos. Ya terminé el frente. Queda bien escotado. Pero le vamos a hacer un elastiquito. Un punto elástico. Vamos a hacer la espalda. La espalda no la voy a hacer tan baja. Como está acá. Lo que voy a hacer va a ser por lo menos 2 vueltas. O 3. De vareta. A mí me queda muy poquito. Vamos a ver si me alcanza. 2 vueltas o 3 de vareta. Y haré 1 o 2 como mucho. De estos pedacitos de hombro nada más. ¿Sí? Vamos a ver. Vos vas a hacer exactamente lo mismo. La bajada de frente va a ser más profunda que la bajada de espalda. Y también 2 o 3 centímetros. No mucho más. Y bueno. Me quedaría terminar esto. Y ahora sí. Si tengo que terminar las vistas con otro color. No pasa nada. Vamos a ver si estiro el material y me llega a cubrir este pedacito. Acá te voy a mostrar uno de los puntos elásticos que estuve haciendo. Un pedacito. Yo lo voy a cambiar. Porque me gusta más para este tipo de prendas otro. Pero te lo voy a dejar in desplegable. El paso a paso de este punto. Es el que compartí el martes pasado. ¿Sí? Es un elástico con media vareta cerrada. Espectacular como queda. Te lo voy a enseñar a hacer igual acá. En el bajo. Pero sabé lo que lo voy a cambiar. Al final. Porque me gusta más otro tipo de elástico. Para esta prenda decidí que va a quedar más lindo. Vamos a hacer un nudito deslizado. Haciendo. Te muestro otra vez. Una letra E en el dedo. Vamos a empezar por cualquier parte. Y traigo mi agujita. ¿Sí? Traigo mi lazadita. Voy a ajustar un poco. Y hago un punto deslizado. Sí. Un punto deslizado. Y ahora hago dos, tres, cuatro cadenitas. Que va a ser el ancho de mi punto. Y una más de altura. Lazada. Pincho. Traigo la hebra. Y con la última hebra de la media vareta que yo iba a hacer, cierro. ¿Sí? Esto es media vareta cerrada. Lazada. Pincho. Traigo la hebra. Y con la última hebra de la aguja, cierro. Y así voy a ir haciendo estos puntitos de punto elástico. Yo te lo muestro como una opción. Así hasta llegar a la prenda. ¿Sí? Ahora llego acá y para avanzar voy a hacer uno, dos puntos deslizados y giro el proyecto. Giro y hacemos exactamente lo mismo. Lazada. Así tomo la lazada en mi aguja, voy a mirar la cabecita del punto que está ahí. Pincho la hebra de atrás nada más. ¿Sí? Solo la pancita de atrás. Y deslizo con la última hebra. Y así lo vamos a ir haciendo. Este puntito deslizado. Tres. Y este es el último. El último, acórdate de pescarlo bien, que no se te olvide porque se empieza a disminuir. Siempre hacemos una cadenita de subida y volvemos a girar. ¿Sí? Y nos va a quedar como lo ves acá. Y ahora te voy a mostrar. Voy a buscar otro punto que es el que voy a usar para este, que es el punto elástico 2U, 2x1. Y te muestro cómo queda el resultado final. Para hacer esta segunda opción de punto elástico vamos a hacer, primero que nada, una vueltita en puntos bajos. ¿Sí? Hacemos una anillita y sujetamos un nudito deslizado y ponemos la lazadita en la aguja ya directamente. Simplemente pincho, traigo y hago un punto bajo de pie, así para empezar directo con el punto bajo y voy a hacer una vueltita de puntos bajos. Tratemos de que nos queden parejos frente y espalda, ¿sí? En las sisas y que las dos sisas tengan la misma cantidad de puntos para que no se nos vaya a achicar. Termino de dar esta vuelta de puntos bajos y te muestro lo fácil que es hacer el elástico 2x1 o 2-1, que es el que voy a usar porque me gusta más como queda más apretadito. Cerramos la primera vuelta con puntito deslizado y ahora vamos a levantar 2 cadenitas de altura, que si van a contar como punto en esta oportunidad, van a ser como si fuera un punto tomado por debajo. Vamos a correr esto para acá, así no interfiere en la imagen. Lazada y ahora como si fuera tomado por detrás. Ahora voy a hacer la media vareta tomada por delante. Como verás me pincho de este lado de la vareta y salgo hacia adelante de vuelta. Ahora traigo la hebra, lazo y saco todo. Vamos a hacer una más. Son dos medias varetas tomadas por delante y ahora la tomo por detrás. De atrás salgo hacia adelante y vuelvo a salir hacia atrás. Traigo la hebra, lazo y saco todo. Y ahora intercalamos. Dos por delante. Y una por detrás. Así hasta dar toda la vuelta y vamos a dar dos o tres vueltitas, no más, porque es para bebé. En este caso, si vos la querés más grande, más grande, pero me gusta mucho el efecto que da. Y podés, en mi canal tengo un montón de puntos elásticos, así que podés ir a buscar el que más te guste y utilizarlo. Puede ser uno y uno, dos y dos. O sea, vos vas a ir intercalando el punto que más te guste, vas a ir utilizando el punto que más te guste, ¿sí? Voy a dar toda la vuelta, tanto en el cuello como en las cizas, en el cuello y en la cinturita. Y te muestro el resultado final de este proyecto. ¿Ves qué lindo que va quedando este elástico, sí? Le cambié el color del hilado porque me alcanzó para hacer el chaleco, pero no me alcanzó para las vistas, pero va a quedar hermoso igual. Bueno, ahora sí, ya terminé el chalequito, como verás. ¿Sí? Queda muy bonito el marrón con este rosadito que puse. Lo voy a bloquear para darle bien la forma, que quede el granny súper estiradito. Miren qué lindo, quedó bonito, ¿no? Y quedaría también lindo si lo hiciéramos para nosotros. Y como este set piensa en todo, Nick Pro siempre piensa en todo, voy a usar la agujita lanera que viene dentro del mismo set, el mellow, ¿sí? Y vamos a esconder las colas de hilo de forma súper sencilla. Así. Y la vamos a ir escondiendo por acá. Y bueno, la escondo un buen tramo y después remato cortando las hebritas. Las abro y las corto. Así que ya estaría terminando el chalequito hermoso para mi sobri. Contame acá abajo si te gustó. Después la termino de cortar. Contame acá abajo si te gustó este chalequito, ¿qué te parece? Bueno, estoy contenta con el resultado final. Seguramente le va a entrar, mira qué grande que queda el cuello para pasar, viste que los bebés son medios como cabezones. Así que le va a pasar muy bien. Y esperemos que le guste. Contame acá abajo si lo vas a hacer, si lo vas a adaptar para grande. Acuérdate que para una nena de 2, 3 años, 4, quizás cambiando solamente el calibre del hilado, buscando un acrílico 4.7 o el mismo profano, hebra doble. Lo podés hacer tranquilamente sin hacer ninguna modificación. Así que hacete las muestritas y ya sabés, amigate con el centímetro y empeza a tomar medidas. Y aparte, amigate con Google y busca las tablas de medidas ahí que tenés para todas las personas, para todas las tallas, de todo lo que necesites, siempre hay tablitas de medidas. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarme un día más. Espero de corazón que te haya gustado y que lo hagas y que me regales muchos likes, que lo compartas, que me dejes algún comentario. Me ayudás un montón si haces todas esas cosas. Te mando un beso grande, grande, grande. Y ahora sí, recordá que si lo podés soñar, lo podés tejer. Chau, chau.